...y los procesos contra Mayra Enid, Mayra Enid Nevares continúan. Miren, esta es la persona acusada por la muerte de Justin Santos, hermano de Arcángel. Nuestro compañero Eliezer Ramos, al igual que ayer, está en el tribunal. Cuéntame, Eliezer, qué información tiene sobre esta vista de su presión. Muy buenas tardes, compañeros. Yo me encuentro aquí en el tribunal de San Juan, en donde hoy, en lo que aparentaba que iba a finalizar ayer, la vista de su presión de evidencia ante la jueza Enid, Isabel Durán, en el caso que se sigue, contra Mayra Nevares, no terminó. Aquí me encuentro con los abogados de defensa Ramón de Várez Andino, Ramón de Várez Ortiz, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál fue la razón para que esto no finalizara ayer? Una vista de su presión de evidencia que ha tomado, diría yo, más de lo debido. Bueno, técnicamente, la razón es que el fiscal ayer estuvo haciendo preguntas sin parar y no terminó. Y hoy espera que tenga como 40 minutos más de preguntas. Pero es al perito de la defensa. De nosotros, de nosotros. Pero si el directo no conllevó, o sea, cuando se hace en contra de esta manera, ¿es así de amplio para que se pueda hacer preguntas como acaba de indicar Rosy Pará? Bueno, pueden hacerse preguntas, sí. Mientras el tribunal tiene el control de los interrogatorios, tanto el directo como el contrainterrogatorio. Y el tribunal permite, quizás laxo es la palabra, en permitir que el contrainterrogatorio fluya. ¿Por qué? Porque igual que para la defensa, pues el contrainterrogatorio es un mecanismo de impugnación de credibilidad. Y se permite que se utilice, ¿verdad?, laxamente el tribunal. Tiene unos controles, tiene control para limitar el tiempo que dura este contrainterrogatorio. Pero no, eso no es un control que se ejerce, quizás, abusivamente. El tribunal generalmente permite que las partes pregunten. Y afuera de objeción de parte, de que se está entrando en materia que quizás no es pertinente. O que no estuvo en el directo. O que no estuvo cubierta en el directo. Pues el tribunal permite el contrainterrogatorio. Ok, es bien importante. El testimonio de Evaristo Álvarez es sumamente medular, porque es en donde posiblemente la piedra angular, en términos de lo que es la teoría suya, de que aquí se falsificó la firma de Mayra Nevarez. ¿Cuál ha sido posiblemente la médula o lo más complicado para la fiscalía dentro de este contra? Impugnar a nuestro testigo. No ha podido impugnarlo. En lo absoluto. Ya ha estado haciendo un sinnúmero de preguntas sobre las cuestiones técnicas, los equipos que se utilizan, la preparación, lo que significa ese tipo de cosas. Pero impugnación de ese informe, ese informe está inmaculado hasta el momento. Ok, yo quiero, antes de finalizar, y tengo entendido que durante el día de hoy se separaron fechas para el mes de abril. Para el mes de abril. Tal parece que entonces uno pudiera concluir de que si esta vista de supresión de evidencia finaliza en abril, estarían o recurriendo al apelativo ambos a quienes se le falle en contra. Luego, de igual forma, también irían al Supremo, a quienes le fallen en contra. O sea, ¿usted considera que este juicio se va a ver este año 2023? Es bien difícil. Con ese panorama es bien difícil. Hay unos términos, ellos tienen, si se ven abril y les fallan en contra, ellos tienen hasta mayo, finales de mayo, para ir al apelativo. Van al apelativo, el apelativo emite unas órdenes y resuelve. Estamos hablando de agosto posiblemente, de ahí vamos al Supremo, ellos van al Supremo. Y eso, entonces, obviamente toman meses adicionales. Esto no se va a ver en este año. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por compartir con nosotros. Sabemos que están ahora para entrar a la sala. Bueno, mis amigos, ustedes acaban de escuchar cuál es la posición de la defensa de Mayra Nevarez y esto que nos acaba de indicar el licenciado Ramón Nevarez. Posiblemente el juicio que se va a estar viendo, no en la sala de la juez Neris del Durán, sino en la sala del juez E. Pérez Ocasio, posiblemente se va a estar viendo o a finales de este 2023, a mi juicio, pero como muy bien indicó el licenciado, difícil que para este año se vea este proceso judicial contra Mayra Nevarez. Quique, agradezco el juicio. Muchas gracias, Eliezer. Miren, lo que ustedes acaban de ver ahí es el inicio de todo esto. Esto está altamente contencioso. Esa vista que se está llevando de su presión, prende de un hilo lo que ocurre ahí. Tenemos que recordar que el Departamento de Justicia en dos ocasiones trató de que la jueza que está viendo esta vista se quitara y pusieran a otra persona.